del 31 de marzo al 8 de abril del presente año, CETIS Universidad y la UABC serán sede de la etapa regional de Universidad Nacional avalada por el Conde. Por tal motivo, se efectuó el protocolo de una firma de convenio de colaboración entre dichas universidades y el Instituto de Deporte y Cultura Física de Baja California, INDE, para el desarrollo de este evento. La región tercera del Conde, zona noroeste, cubre las entidades de Baja California.